Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de la neumonía. La agenda que tenemos el día de hoy consiste en lo siguiente. Primero hablaremos de lo que es neumonía, algunas definiciones e inmunidad pulmonar. Luego veremos la parte de etiología, los microorganismos más importantes relacionados, la fisiopatología de la neumonía bacteriana, qué cambios morfológicos encontraremos a nivel del pulmón de una persona con neumonía, y la parte clínica, qué alteraciones podemos ver en el examen físico. Muy bien, con respecto a la clasificación de la neumonía, tenemos que neumonía es cualquier infección pulmonar, esa es su definición. Y esta puede ser de diversas etiologías que vamos a revisar en esta presentación. La neumonía adquirida en la comunidad viene a ser una infección aguda del pulmón que fue adquirida fuera de entornos de atención médica. Así que cuando hablemos de patógenos causantes de neumonía adquirida en la comunidad, pues sabemos que es fuera de entornos de atención médica. La neumonía nosocomial se define como una infección aguda del parenquima pulmonar adquirida en el ambiente hospitalario, que engloba la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador. Entonces la nosocomial incluye las dos siguientes, la intrahospitalaria o adquirida en el hospital y la asociada al ventilador. Con respecto a la neumonía intrahospitalaria, viene a ser la neumonía adquirida 48 horas o más luego del ingreso hospitalario. Por lo tanto, es una neumonía que meramente se desarrolla porque la persona estuvo presente en el hospital. No es que antes tuvo una infección y desarrolló la neumonía una vez dentro del hospital. No, es una neumonía que se desarrolló dentro del hospital totalmente. Y tenemos la neumonía social ventilador, que viene a ser la neumonía adquirida 48 horas o más luego de una intubación endotraqueal. Con respecto a la inmunidad pulmonar, es importante hablar de esto, ya que el sistema respiratorio por excelencia está en contacto con el exterior para poder llevar a cabo su función de el intercambio vacioso, obtener oxígeno y eliminar el CO2. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que el sistema respiratorio tiene mecanismos para poder protegerse en vista de que está muy expuesto. Tenemos al epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios, y presencia de células calisiformes que producen moco. Por lo tanto, los patógenos pueden quedar atrapados en el moco y luego ser batidos por medio de los cilios para que posteriormente todo eso sea deglutido al final. Entonces, todo eso forma parte de lo que es el sistema mucociliar. Luego tenemos la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que producimos a nivel de las mucosas y permite la neutralización de los patógenos, es decir, se va a unir a las proteínas de adhesión que tienen los patógenos y por lo tanto estos no podrán unirse a sus respectivos receptores y no podrán generar alguna infección. Luego tenemos los macrófagos alveolares, que son esas células sentinela que están ahí constantemente dentro del alveolo y que por lo tanto si reconocen alguna partícula, patógeno que pueda llegar a nivel alveolar, pues procederán a hacer la fagocitosis y la destrucción del mismo. Y también tenemos el microbioma pulmonar. Esto es importante porque antes se pensaba que el sistema respiratorio era estéril, pero en los años 2016-2017 se descubrió que el pulmón finalmente tenía un microbioma, es decir, hay presencia de microorganismos a nivel del alveolo y la vía respiratoria que ayudan a modular la respuesta inmunitaria e incluso su alteración puede llegar a predisponer a la neumonía. Entonces este esquema resume más o menos lo que hemos visto, el epitelio respiratorio, que gracias a la presencia de los cilios, el moco, conforme a este sistema mucociliar que permite la eliminación de patógenos, la inmunoglobulina A y el macrófago alveolar y bueno, el microbioma pulmonar que no figura en la imagen. Ahora hablaremos de la etiología y los microorganismos relacionados. Hay que tomar en cuenta que la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad es el estertococcus neumoniae, o sea, el famoso neumococo. Tenemos que considerar ciertos factores de virulencia que tiene el neumococo, como es que es un coco gran positivo, que esa es su clasificación, y es encapsulado. Esto es importante porque la cápsula le da una propiedad a este estertococo que viene a ser que lo protege de la fagocitosis. Entonces es antifagocítica y por ende impide que los macrófagos, por ejemplo, puedan fagocitar este estertococo. Tenemos que tiene acá las adecinas de superficie, lo cual le permite una adecuada colonización del epitelio y tiene la producción de una neumolicina, que lo que hace es forma poros en las células fagocíticas y epiteliales y por lo tanto lo ayuda a escapar constantemente de la inmunidad. ¿Qué factores de riesgo pueden desarrollar las personas para que finalmente se infecten por el estertococo neumoniae? Uno de estos es la edad avanzada, otro viene a ser la presencia de enfermedades crónicas, como puede ser la enfermedad pulmonar o sutiva crónica, fibrosis pulmonar, en fin. Infecciones virales respiratorias, muchas veces estas infecciones virales se pueden reinfectar con alguna bacteria o, en fin, otro microorganismo. Luego tenemos la falta de protección de la vía aérea, la presencia de hábitos nocivos, como fumar y el alcoholismo. Recordemos que el hecho de fumar lo que hace es dañar justamente la inmunidad pulmonar que vimos, porque daña el epitelio de la vía respiratoria y, por ende, impide con el adecuado funcionamiento del sistema mucosiliar. Igualmente, el alcoholismo. Y también tenemos las condiciones de vida. Obviamente, una persona que vive en condiciones de hacinamiento estará mucho más expuesta a infectarse por algún microorganismo que pueda generar alguna neumonía. Y también tenemos la inmunosupresión. Porque, por ejemplo, en un paciente inmunodeprimido, como pueden ser los pacientes SIDA, pues, al tener un mal funcionamiento del sistema inmunológico, se predispone mucho más a tener neumonía de diversas causas. O incluso pacientes que presentan asplenia. O sea, falta del vaso. El vaso, por excelencia, ayuda a la fagocitosis de microorganismos y también ayuda a la producción de inmunoglobulinas que van justamente contra la cápsula del streptococco neumoníae. Entonces, en pacientes con asplenia, pues, van a estar mucho más predispuestos a esto y hay que tomar medidas preventivas. ¿Qué otros agentes causantes de neumonía podemos conocer? Tenemos la pseudomonoriginosa, que es causa típica de neumonía nosocomial, sobre todo la asociada al ventilador. También suele infectar pacientes con fibrosis quística, en el que se forma un moco seco y espeso, y suelen desarrollar dilataciones bronquiales y infecciones respiratorias a repetición. También suele infectar pacientes con neutropenia, aquellos con quemaduras y lo que ya decía, con ventilación. Luego tenemos la moraxela catarralis, que participa bastante en la neumonía en pacientes que tienen descompensación aguda de EPOC, de enfermedad pulmonar sutiva crónica. También suele ser causa de neumonía en ancianos y puede generar otitis media. Luego tenemos el micoplasma neumoniae, que suele infectar niños y adultos jóvenes. Suele dar neumonía intersticial, es decir, afectará predominantemente la parte del intersticio pulmonar, lo que son las paredes alveolares, en lugar de afectar el alveolo por dentro. Y algo que se asocia mucho a la infección por micoplasma neumoniae es que estos pacientes desarrollan anemia autoinmune por anticuerpos fríos. Luego tenemos el estafilococobarius, que es un coco gran positivo y suele generar neumonía después de infecciones víricas, es lo que decíamos, ¿no? Un factor de riesgo es una infección vírica. Por ejemplo, en pacientes que han tenido virus de la influenza, se pueden complicar días después desarrollando una neumonía por estafilococobarius. También suele afectar a usuarios de drogas endovenosas y también es causa bastante común de neumonía nosocomial, sobre todo lo que es la intrahospitalaria. Luego tenemos la clepsiella neumoniae, que es un vacilo gran negativo. Suele afectar personas debilitadas, malnutridas y personas que sufren de alcoholismo y tiene la característica de generar un esputo espeso y abundante, que es difícil de eliminar. Y luego aquí tenemos el micodocterium tuberculosis, que genera una enfermedad granulomatosa crónica. Sí, o sea, genera esta lesión característica que viene a ser el granuloma. Y siempre es importante en un paciente que desarrolla tuberculosis descartar que tenga VIH sida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo pueden revisar también en la presentación que se hizo de fisiopatología de VIH sida, que es que en pacientes sida es muy típico que desarrollen tuberculosis, por ende, es importante siempre descartarlo. También estos pacientes, al momento que acuden a la consulta, suelen referir sudores nocturnos, fiebre, pérdida de peso y no es que estén realizando alguna dieta y también malestar general. ¿Qué otras etiologías de neumonía podemos mencionar? Tenemos la neumonía en el paciente inmunodeprimido. No hablaremos mucho al respecto. Si se desea profundizar más, puede revisar la revisión que hicimos de VIH sida. Bueno, por mencionar algunos, ¿no? Tenemos el neumocitis girobechi, que es bastante típico que sea causa de neumonía en el paciente sida, la tuberculosis que ya hablamos, y en fin, son múltiples microorganismos, además de los patógenos habituales. Las aspirativas suelen ser por aspiración del contenido gástrico al estar una persona inconsciente, típicamente, por ejemplo, luego de un accidente cerebrovascular o por vómitos repetitivos. Y los patógenos que suelen ingresar pueden ser de la flora oral anaerobia, a nivel de la cavidad oral, a nivel de la vía, tenemos lo que es una flora microbiana. Entonces, estos patógenos pueden ingresar, tenemos a los bacteroides, prebotela, fusobacterium, etc. Y también pueden ingresar bacterias aerobias, como es el mismo neumococo, el estafilococo aureus, el hemophilus influenzae, en fin. Luego tenemos las neumonías víricas, también los virus suelen generar neumonías. Tenemos el virus incitial respiratorio, el adenovirus, la influenza tipo A y B, metaneumovirus humano. Obviamente, también hay que considerar el contexto actual, el COVID-19 y los rinovirus. Ahora hablaremos de la fisiopatología de la neumonía bacteriana. Primero, para que ocurra la infección, tiene que haber un ingreso. Y la forma más común de ingreso, por ejemplo, en este caso, hablando de la fisiopatología de la neumonía bacteriana, imaginémonos que estamos en el caso del neumococo, el estertococo neumoníae. Comúnmente ingresa por microaspiración, es decir, uno de glute, parte de lo que es la microbiota a nivel de la bucofaringe, entonces termina ingresando el microorganismo hacia la vía respiratoria. Otras vías por las cuales pueden ingresar los microorganismos pueden ser la vía hematógena, es decir, generar una infección en algún otro foco del cuerpo, pero lograron viajar por la sangre y llegaron al pulmón. Luego también por aerosoles o por macroaspiración, como ya hemos visto, las neumonías aspirativas. Entonces, tenemos aquí el neumococo, ingresó por la vía respiratoria y llega finalmente al alveolo. Como es una bacteria pequeña, llega fácilmente al alveolo. Entonces, empieza a haber una respuesta inmunitaria, una respuesta inflamatoria aguda. Por lo tanto, empieza a haber poco a poco este fenómeno de vasodilatación, empieza a haber estasis del flujo sanguíneo. Entonces, todo eso empieza a llevar a congestión vascular. Por eso, etapa de congestión. Empieza a haber congestión vascular y también producto de que en estas situaciones de inflamación y que hay estos cambios vasculares, hay una contracción de las células endoteliales y por lo tanto, esto condiciona la salida del líquido y por ende, empieza a haber líquido intralveolar. Y como podemos ver, empiezan a llegar un poco los neutrófilos, que son las células por excelencia de inflamación aguda. Y hay una gran cantidad de bacterias a nivel intralveolar. Entonces, esta viene a ser la primera etapa. Congestión, ¿no? Congestión vascular, líquido intralveolar y gran cantidad de bacterias. Ahora pasamos a la hepatización roja. ¿En qué consiste la hepatización roja? Pues, hay un exudado rico en polimorfonucleares, el cual viene a ser el neutrófilo, como ya había dicho, la célula de la inflamación aguda. Suelen haber también eritrocitos y fibrina. Ahora, estos neutrófilos ya están favocitando la bacteria. Y, producto de que se han extravasado los eritrocitos y hay aún presencia de gran cantidad de células, el óvulo pulmonar se ve rojo y firme macroscópicamente. Entonces, hace acordar bastante a lo que es un hígado, en lugar de tener la apariencia de un pulmón. Luego viene la etapa de hepatización gris, en el que vemos que todo se ha reemplazado por un exudado fibrino supurativo y empiezan a aparecer estos macrófagos que lo que van a hacer es empezar a fagocitar todo el contenido intralveolar y el pulmón tiene un color pardo grisáceo. Por eso se llama hepatización gris. Y, finalmente, viene la etapa de resolución, obviamente, en los mejores casos en los que estos macrófagos han limpiado por completo todo el alveolo y ya la persona pues resolvió el cuadro. Ahora hablaremos de los cambios morfológicos que experimenta el pulmón en la neumonía. Habíamos visto a lo largo de las etapas que producto del proceso inflamatorio agudo que hay hay presencia de exudado. Entonces, todo este exudado intralveolar se traduce en que hay una consolidación. Es decir, normalmente el alveolo debería estar lleno de aire pero esta vez se ha llenado por completo de un exudado. Así que esto lleva a la consolidación. Hay dos cambios morfológicos que pueden haber. Uno viene a ser la neumonía lobar. Este suele ser por el mismo estretococoneumonía suele generar este tipo de neumonía. La neumonía lobar que afecta un lóbulo del pulmón de manera homogénea. Vemos que la consolidación se da por completo en todo el lóbulo. Así que este viene a ser una imagen patológica. Vemos aquí todo el lóbulo pulmonar comprometido de manera homogénea. Así que si es que obviamente nos acercáramos más podríamos ver todo el exudado a nivel intralveolar por completo en este lóbulo. Pero también puede haber otro espectro que viene a ser la bronconeumonía. En la bronconeumonía el exudado y por consecuente la consolidación va a estar repartida de manera difusa y a menudo es bilateral es decir afecta a ambos pulmones. Aquí es lo que vemos. O sea la consolidación se da de manera difusa y no es que sea homogénea en todo el lóbulo como ocurría en la neumonía lobar. Y repito a menudo es bilateral entonces afectará ambos pulmones. Así que acá tenemos también la imagen la consolidación a este nivel luego acá también entonces no es homogénea. Ahora hablaremos de la clínica y las complicaciones. ¿Qué síntomas puede referir el paciente? Recordemos que síntoma es lo que comenta el paciente que el médico no puede medir. Así que puede venir por disnia o sea dificultad respiratoria sensación de alza térmica fatiga malestar y puede referir un dolor pleurítico o sea un dolor tipo hincada obviamente en la zona donde está la consolidación. Luego ¿Qué signos podemos evidenciar a nivel del examen físico? Tenemos aquí por ejemplo la matidez a la percusión. ¿Esto por qué ocurre? Normalmente cuando uno percute no debe haber matidez pero finalmente ocurre la matidez porque hay presencia de consolidación a nivel de los alveolos así que esto se traduce en este sonido de mate. luego tenemos la fiebre que ya viene a ser cuantificada por un termómetro luego el paciente puede referir tos que puede ser productiva o no luego también tendremos la disminución del murmullo vesicular ¿Qué quiere decir esto? Pues el murmullo vesicular viene a ser ese sonido que hace el aire al momento de pasar por la vía aérea y cuando hay presencia de esta consolidación pues el aire no puede pasar hasta los alveolos que están llenos del exudado y por lo tanto habrá una disminución de este ruido en la zona afectada luego tendremos los crépitos que son algo así como si es que uno escuchara como como crujidos y viene a traducirse como por la presencia del exudado e inflamación alveolar y estos crépitos se dan al final de la inspiración luego tenemos la pectoriloquia áfona que viene a ser que en la zona de consolidación cuando el especialista empieza a oscultar esa zona los susurros que puede hacer el paciente con las palabras que pueda decir se escuchan con una mayor claridad o sea normalmente si es que una persona está susurrando a ese nivel pues no uno no va a poder escuchar mucho pero la la propiedad que le da esta zona de consolidación es que se escucha el susurro con claridad eso se le llama pectoriloquia áfona cuáles son las complicaciones que pueden desarrollar los pacientes con neumonía pues tenemos aquí una bastante típica que suele ser el absceso pulmonar es lo que se muestra aquí en la imagen no vemos aquí uno dos tres cuatro abscesos y acá también vemos aquí los abscesos y por qué se ha generado esto pues es una cavidad básicamente en la que por dentro hay necrosis supurativa entonces por dentro encontraremos abundante pus y todo esto estará rodeado de una cápsula fibrosa y muchas veces estos abscesos tienen que ser drenados para poder llevar un adecuado tratamiento luego tenemos el derrame pleural al derrame pleural como consecuencia de la neumonía se le suele llamar derrame para neumónico luego podemos tener el empiema que es la infección franca de lo que es la pleura luego tenemos la neumonía necrotizante y la bacteriemia que quiere decir esto que finalmente producto de esta infección pulmonar el microorganismo alcanzó la sangre y puede migrar hacia otro lugar puede viajar al corazón y generar una endocarditis puede viajar al cerebro generar una meningitis en fin muy bien esta es la bibliografía que consulté espero que les haya servido y ya nos estaríamos viendo en el próximo video muchas gracias gracias Gracias.